Te enseño a llegar desde la Alameda de Monterrey hasta Cascada Cola de Caballo si no tienes carro. Estando en Alameda, vamos a caminar por la calle Washington y vamos a encontrar estos camiones y estas camionetas de grupo Senda Turismo. Estos tienen un costo de 250 pesos y tienen salidas sábados y domingos de 8 de 10 de la mañana. Tiene tres paradas, la primera es el centro del Pueblo Mágico de Santiago. Aquí podemos visitar la iglesia de Santiago Apóstol, además de este increíble mirador que tiene una vista bastante buena hacia la presa de la boca. La siguiente parada es Cascada Cola de Caballo. Aquí ya no pagamos acceso, ya viene incluido en el boleto de senda y en este lugar vamos a poder encontrar este mirador bastante increíble. Y un poquito más arriba en estas escaleras vamos a encontrar Cascada Cola de Caballo. La siguiente parada con este tour es Los Cabazos. Aquí podemos comprar artesanías entre otras cosas, incluso a mi medio tiempo de visitar el río La Chueca. Y a las 4 de la tarde te llevan de vuelta a la Alameda y a las 5 estás de vuelta en Monterrey.